Hoy no es un día cualquiera, han pasado 24 años desde aquel feriado bancario donde el presidente actual trabajaba como super ministro de economía conjuntamente con el señor Mawad y la política de aquellos tiempos que muchas personas no pueden olvidar 24 años después de aquel suceso nos encontramos en una situación más o menos similar se puede decir donde personas que intentan ir hacia el norte, hacia Estados Unidos, otros, a Europa ven como única salida migrar, cosa que pasó también en aquel feriado bancario cosas más similares se pueden decir también el estudio, la pobreza, la falta de medicinas, la delincuencia y todo lo que ocurre en estos momentos en las ciudades del Ecuador ¿Usted qué piensa ecuatoriano?